¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, te pide estos materiales para comenzar a hacerlo y una vez que estés, ahora sí que una vez que esté el árbol ya hechecito, va a estar así peloncito, o sea va a estar como deshojado más bien. Y bueno, si quieres ver el video de cuando lo estaba armando, fue el primer directo cuando entró la actualización, lo dejaría aquí arriba porque ya después ya no lo terminé. Sin embargo, pues lo que se puede hacer con el árbol, o bueno, lo que se tiene que hacer con el árbol exactamente, es encontrar algunas piezas, es la serpentina esa amarilla que tiene aquí, que no me acuerdo cómo se llama. Todo lo de navidad ya lo tiré, todo eso de navidad ya lo tiré, porque aparte nada más te deja hacer un árbol, entonces bueno, eso todo, todo eso ya me dice. Luego tenemos las serpentinas y los foquitos, o sea la serie de luces que te pide, todo eso lo puedes conseguir en cualquier lugar. Ok, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo conseguía? Tenías que eliminar a cada uno de los enemigos para revisar sus cadáveres y ahí encontrar dichos objetos. Luego en tercer lugar tenemos la estrella, te pedí a dos. Ok, yo estuve preguntando muchas veces cómo se conseguía la estrella y prácticamente la encontré así en coches en las afueras del bosque y también encontré una en cuenca desolada. Sin embargo, desde todas las locaciones, desde la arbolera tranquila hasta la cuenca desolada se podía encontrar. Luego tenemos las esferas, las esferas es lo más difícil del juego porque tienes que entrar en la tabla de posiciones. Ok, ¿cómo es el rollo de la tabla de posiciones o cómo era? Ok, ¿qué es la tabla de posiciones? Ah, bueno, de hecho no he hecho puntos, no he hecho ningún punto, pero bueno, el chiste es que tenías que llegar o bueno, a clasificar eliminando a 200 enemigos que te piden ahí y de ahí en fuera pues tratar de ir subiendo para obtener alguna de las cajas. Yo en este caso pues nada más este... Ah, de hecho tengo una caja, permítanme un segundito. Ok, pues ya encontré la dichosa caja, es esta que dice caja de materiales. Una vez de que tú reclamas la caja que te dan al finalizar los dos días que te dan del juego para subir el rango de posiciones, pues esta es la de la cuarta. O sea, te dan una que es como plateada, es la de las posiciones de la 20 para abajo. De la 20 para la 3 es esta caja como azul, es como plateadita con azul. Y luego ya siguen las de los tres primeros dos lugares. Sin embargo, pues ahorita tengo una de la segunda, de la cuarta posición, por así decirlo, el cuarto cofre. De la posición 20 a la 3. Y esa es la caja de materiales. En sí pues abrías la caja y te venían así como cositas del skin y bla bla bla. No sé si lo tengo en video, pero voy a buscarlo para que puedan ver un directo o algo así en donde abrí esas cajas. Sí, sí las abrieron en un directo, en un especial de Navidad. Y bueno, pues abrimos esto y aquí van a salir las piezas de esas restantes del árbol. Ahí está. Siempre en esa caja te salían 8 esferas. Tengo entendido que en la de tercer lugar te salían... Es el doble 16. Y en la de... Y así, bueno, creo que es el doble de la del doble. Creo, creo. Porque creo que la primera son 8 por 3. Son como 24. Tienen que dar 24 esferas para el árbol de Navidad. Si llegas en primer lugar o si llegabas en primer lugar. Ok, después de eso, este... Tenías que conseguir ramas. O sea, tenías que obviamente ponerle ramas al árbol. No flores, no plantas. Se dicen ramas. O sea, son ramas de árboles. Y es un árbol que se llama abeto. Ese árbol lo puedes encontrar desde arboleda tranquila hasta el cortaviento. Sin cualquiera de los 3 bosques. Sin embargo, en la arboleda te salían de a 2. En... 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 En el cortaviento creo que son 5 o 6 más o menos. Pues esa es la explicación. Luego había visto un video. Creo que vi un video de alguien. No me acuerdo quién. Bueno, ok. Cumpliendo con la finalidad del árbol. La gente estuvo diciendo. No, es que fue una friega. Que estará haciendo el árbol. Que quién sabe qué. Que es una porquería. La verdad es que no es una porquería. Sin embargo, el árbol de año nuevo te va a dar un regalo cada 24 horas. Desconozco si esto voy a hacer una vez que termine el evento. Pero pues la verdad es que está genial de repente recibir un regalo así de la nada. Aparte del regalo publicitario que te dan. No sé si por acá tengo una de esas cajas. No, de hecho creo que la abrí. Y bueno, ¿qué vienen en esas cajas? Te viene de todo. O sea, prácticamente dice que te viene de todo. A mí específicamente me han estado saliendo Estimulantes Fénix. Lázaros Azules. Y este... Lázaros y comida. O sea, comida en general como ensalada. Este... Leche condensada. Chocolates. Y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Ya queda tu consideración y criterio si es que sirve o no. Nos pasamos con el segundo... El segundo mueble que es el alce de año nuevo. Y bueno, prácticamente ¿cómo se hacía este alce? Ahorita explico lo de la pistola acrogénica. Ok, el alce te pide 20 series de luces. 15, este... 15 barrilla corrugada. Y 16... 10 piezas de hilo. Ok. Pues aquí ya saben más o menos que la barrilla corrugada se hace con el yunque nivel 1. Y el hilo también. Lo demás también lo conseguías por recompensa. Como pueden ver, de hecho aquí tengo la luz esa. Ahorita que abrí la caja, pues aquí está la luz. Te venían de a 2 dependiendo, obviamente. En el del tercer lugar te venían 4. En el segundo lugar te venían 6. Y en el del primer lugar te venían 8. Ok, y bueno, pues también este... Bueno, sí. Todo esto era lo que venía en las cajas. Que es casi todo lo que te piden para hacer los muebles. ¿Qué hace el alce de año nuevo? ¿Para qué sirve? Ok, lo que dice. Es una figura enorme y resplandeciente del animal más popular de los territorios. Aumenta la velocidad de un movimiento en 7%. Puedes usarlo una vez al día. Duración 60 minutos. Ok, pues prácticamente lo puedes usar una vez cada 24 horas. Ahorita lo voy a ocupar. Y ahí se me va a poner una habilidad que acaban de ver ahí. Y dice... Se ha aumentado aquí, dice, obviamente. Aquí están... Aquí están tus, este... Tus estatus. Sean buenos o sean malos, recuérdalo. Dice, se ha aumentado la velocidad de una carrera un 7%. Restante 59 minutos. Ok, ya luego tenemos al segundo, que es el muñeco de nieve, que lo active sin querer. Ya vieron dónde se consigue la nieve. Te pide una pala. 20 piezas de tablón. ¿Cómo se llama ese tablón? Tablas de calidad. Harapos, cinta americana, cordel. Y bueno, pues la nieve. Obviamente dice que el muñeco de nieve... En los territorios los muñecos de nieve no van decorados. Van armados. Más 10% de la velocidad de ataque. Puedes usarlo una vez al día. Duración 60 minutos. Ok, prácticamente lo mismo. Uno es para correr. De hecho, sí mejora algo la velocidad del personaje. Se ve muy mínimo el detalle. Y del ataque lo va a hacer un poco más rápido. Ahí se puede ver que creo que sí es un poquito más rápido, la verdad. Como que no hay mucha distinción, pero funciona. Y ya como último tenemos la caja de año nuevo. Que prácticamente es una caja de 45 espacios. Y pues te pide papel para envolver. Que de hecho ahí tengo bastante. O sea, ahorita voy a hacer creo que otra caja. O al rato. Láminas de hierro, cuero artesanal, lino, clavos. Todo esto, aunque no lo tengas. Depende del nivel si te aparece en el almacén. Pero sí lo puedes conseguir, eh. Digo, no es muy este... No es difícil ni nada. Sin embargo, sí se puede conseguir. Y ya por último tenemos la pistola criogénica. Que es el arma que tiene la habilidad de congelar supuestamente. No sé cómo sea esto. Y dice, un arma artefacto que congela a los enemigos. Creado a partir de los planos del pinzas. El maestro armero. Objeto legendario. Ralentiza a los enemigos. ¿O qué te pide? Pues te pide tanques de oxígeno y hielo nivel 9. O hielo 9, algo así. Muy fácil de construir una vez. Ya todas estas cosas, pues ya vieron que te salen en la caja esa de materiales. Que les acabo de indicar. Aquí están. De hecho, todo esto es parte de lo de los muebles. Y bueno, pues de ahí está lo de la skin. Que de hecho la traigo equipada. Ok, de la skin te daban 20 y tantas piezas. 22 piezas en la caja esa que les acabo de mencionar. De hecho, aquí está la skin. Así se ve, sin máscara. Disculpen, disculpen. Estoy un poco enfermo. Ok, pues ahí está. De hecho, pues se parece como a Santa Claus versión rapado. Ahí está. Ese es el tema de la skin. Pues ya con la máscara. Así se ve. Pues lo vamos a dejar. De hecho, lo único que no me gusta de la máscara es el gorrito. Sin embargo, cuando estás luchando en la noche, todo le brilla. Todo, todo, todo le brilla al personaje. Y tenemos también el tema de los tatuajes. De hecho, a mí nada más me falta una para tener ya los tatuajes. Y con esto completo todo lo de Navidad. Ya tendría todo, todo lo que fue como por decir este, realizado para el tema de Navidad. Pues ahí está, ese es el tatuaje. A mí sinceramente el tatuaje no me gustó. Sinceramente me gustó más la skin. Y este, vamos también a probar las granadas criogénicas. Ok, ya por último tenemos el tema de la nueva publicidad en la que te pueden salir estas cosas. Que es el papel de Navidad. El, este... Partes de las skins. O parte de la skin, parte de la máscara. Comida. Esto es agua y esto es comida. Obviamente esas también tienen habilidades. También las galletas. Las luces. Nieve. Granadas criogénicas. Y sobre todo el VCS, Vintores, versión nieve. Pero no tiene habilidad de nieve, ya lo vi. Entonces, bueno, pues no me ha salido a mí. Así que no lo vamos a poder probar. Vamos a darle rápido. Y bueno, de hecho, si tienes dudas sobre cuál es el porcentaje de que te salgan. Le tienes que dar aquí en el signo de interrogación. Y dice 56% de que te salga un objeto normal. Objetos poco habituales, 20%. Objetos poco comunes, 15%. Y objetos únicos, 9%. Sin embargo, aunque me han salido las series y la nieve, no me ha salido el Vintores. Vamos a darle. Pues me salió la granada criogénica. No hay tema. De hecho, ahorita la vamos a ir a probar. No he probado tampoco esas. Y bueno, pues miren. Aquí tengo la comida. La primera sería la bebida caliente. Te restaura 125% de salud, 25% de sed, 5% de hambre, 3% de energía y menos 3% de radiación. Es una cosa chida, eh. De hecho, ahí tengo 3% de radiación. Aquí se alcanza a ver. Vamos a ocuparlo. Ahí está. Y bueno, pues dice... Creo que no tenía ninguna habilidad ese, ¿verdad? No, bueno. Vamos a pasarnos al que sigue. Galleta de año nuevo, 105% de vida. 105% de vida, 15% de hambre, 2% de energía. Vamos a darle. Y epa, esta sí tiene una habilidad. De hecho, aquí está. ¿Qué habilidad tiene? Y dice... Su salud se recuperará un 1% cada 20 segundos. Genial. Vamos a probar la otra. Ah, ya no vi 5 de... 5 de quién sabe qué. Ahorita la checamos nuevamente. Y dice... El hambre y la sed se han disminuido. O sea que va a disminuir tu hambre y sed por 20 minutos. Están geleanes... Están geleanes geniales las nuevas comidas. Y bueno, pues ahí está casi todo. Voy a ir por otra ensalada. De hecho, la tengo por acá. No es que sí tengo más, pero... No me acuerdo en qué caja las dejé. Y va a ser un rollo estarlas buscando. Es más fácil buscarlas por aquí. Ahí está. Comida legendaria de los caminantes. Según la tradición de la hermandad, solo te puedes comer la ensalada a medianoche. Sin embargo, no suele respetarse esta tradición. Bien, el hambre y la sed han disminuido. Recuperas energía y otros atributos. 275 de vida. 5% de agua. 25% de hambre. Y 4% de... 4 de energía. Eso quiere decir que entonces... La habilidad especial de la... Bebida caliente es que te quita la radiación en 3 puntos. Ok, no se hable más. Vámonos al primer evento que es la casa sediada. Pues ahí está, Reyes. Vamos con el primer... Con uno de los jefes que es el capellancito. Voy a irme por acá para pescarlo. Bueno, se podría considerar que es como un mini jefe. Estamos dando muy buenos puntos el men. Aquí hay que esperarlo tantito. Vamos, vamos, capellán. Ahora sí, ahí va. Le disparamos. Ahí está. Y cambiamos por esta cosa para ver qué tal funciona. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se ve un poquito más por acá. Ahí está. Y prácticamente eso es lo que le hace. Lo hace más lento. Le hace un daño tremendo. Mira, ahí va otra vez. Eso es lo que el arma hace. Esa botita hacia abajo quiere decir que bajó su velocidad. Ok, eso quiere decir que el arma sí funciona con él. Pues ya estoy para probar la granada criogénica. Vamos a probarla. De hecho, casi se me olvida que la iba a probar y ya estaba terminando con el altar. A ver, ahí te va. ¡Oh! Tiene muy buen rango. ¡Oh! No te pases. Está genial esta cosa. Y sí los alentó. Creo que los alentó. Ah, no. No los alentó. A ver, vamos a aventarle otra. No, pues ya explotó el altar. ¡Oh, rayos! Esta cosa está fenomenal, eh. ¡Vean el rango! ¡Oh! Sí, sí les... Sí los alenta. A todos en el... Aparte como que los congeló. ¡Oh! Está chida. Está muy chida, eh. ¡Oh! ¡Qué buen lugar para probar las granadas criogénicas, eh! ¡Qué buen lugar! Me encantó esta cosa. ¡Oh! A ver ahora uno de los que están en medio. ¡Uy! Ya van a morir varios. A ver ahí. Dice que el objetivo no está a la vista. Diablos, men. A ver ahí. ¡Oh! ¡Chanclas! ¡Oh! Sí los congeló. ¡Au! ¡Me disparaste! Ok, pues ya estoy para darle a la antorcha nuclear con esta arma. Vamos a ver. A la antorcha nuclear no le hace el efecto de la lentitud. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Pero le hace buen daño, eh. Mira, no se lo hace. No, no hace la lentitud. Ok, me encuentro en las afueras del bosque. Vamos a buscar al señor de las bestias. Él casi siempre está por acá. Señor y amo de las bestias. Ahí está. Bueno, ese no es. Ese es un cazador todo X. Pero para sacar al señor de las bestias hay que quitarnos ese men. Ahí está, miren. Amigo de las bestias. Ok, también le disminuye la velocidad. A él sí. Vean, vean eso. Pero hasta se pone bien chistoso. No, en lo que cambiaste de arma ya. Ya recuperó su velocidad. Terminamos rápidamente y continuamos con la siguiente locación. Ya estoy en el cortavientos. Vamos a buscar rápido al guardabosques. Está por acá. Nos vamos todo, 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 todo por acá. Ahí hay una garra. Ah, sí me vio. Ah, sí me vio. Ay. Ok, ya quedó la garra. Nos vamos por acá, por este ladito. Por aquí donde está este postecito. Y aquí nos metemos. Diablo, señorita. Déjame descansar. Bueno, aquí todos quieren que les dé rock and roll. Ah, no te pases. Ahí está, ya quedó ese. Vamos, vamos, vamos. Esta ya quedó. Uy, creo que me fui muy lejos. O sea, donde está el amigo de las bestias. Creo que es más abajo del coche. Más, más, más abajo todavía. Déjame un segundito. Es lo que eliminó a todos estos cuates. Ya quedaron. Es un poco más por acá, por acá, por acá. Ahí está. Cambiamos de arma. Y también le hace la lentitud. Pero ese cuate para que camine es un rollo. Así que, bueno, pues ya lo tenemos eliminado. Vamos a continuar con la tierra abrazada. Bueno, pues ya me encuentro aquí en la tierra abrazada. Y tuve suerte. Porque sí va a salir el podrido vengativo. Vamos a dejar que se venga. Ahí viene este cuate. El escopeta. Disculpen que no hable mucho, pero... Estoy un poco enfermo. Un poquito. Ya me recuperaré para que pueda hacer próximos directos. Porque la verdad, este... Pues no he podido. Pero ya después van a ver que voy a hacer unos... Unos cuantos directitos. A ver, ¿qué show? Ay, hijo de su mamá. De ese lobo. ¿Cómo les gusta molestar? Adiós. Espera, espera. Vamos a sacar al podrido. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay! Casi me da, casi me da. Espera, espera. ¡Oh! ¡Oh! Y también lo alenta. Así funciona con él. Ya casi queda. Como que empieza a caminar más lento. No, esta cosa es brutal para ellos, ¿eh? Ahí está. Ya tenemos al siguiente jefe. Vámonos a la... Cuenca desolada. Ok, ya me encuentro en la cuenca. Vamos a buscar al ayudante Zamedi. Creo que está por acá. Sí, 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 está más para acá. Otro poco para acá. Otro poco para acá. Por si sale el rejonero. Vamos a buscarlo. Tiene que estar por aquí. Vamos a eliminar estas garras. ¿Dónde estás, ayudante? Tiene que estar por aquí. Ay, ¿por qué me pones el arma? Que ya sé por qué no sé. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me pones esa? ¿Por qué siempre haces eso? Aunque ya sabes que ya ocupaste un arma, ¿por qué te pone...? O sea, traigo la misma duplicada, ¿no? Pero bueno, ya está gastada. ¿Por qué no te pone la gastada? No sé, pero bueno, no me importa. Vamos a ver si hay un pillón por aquí. No. Pues ya que he andado por acá, no había piñón. ¡Oh! Tranquilo, men. Vamos a ir dándole a este. ¡Ay, diablos! Es que llegar al ayudante Samedi es muy difícil. Bueno, hay que quitarse a varios de encima. ¡Ah! ¿Dónde estará? No, por allá no creo que esté. Creo que está... Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Porque ya encontré la entrega aérea. Vamos a ocupar esta. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, ya quedó ese rápido. De hecho, ahí tiene que estar, por aquí. ¡Ah! Ya está parado. Bien tranquilito. Súper, súper, súper tranqui. Oh, está chida la pistola creogénica, eh. Muy, muy chida. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, le damos. Y sí, también funciona con él. Él es resistente al ácido. Él es resistente al ácido. Ahí, de hecho, ahí te lo está marcando. Me imagino por ser un funerario, ¿no? Adiós, ya casi queda. No, está muy genial con... Bueno, con la antorcha nuclear no está buena el arma. Pero pues ya con los demás, pues más o menos sí. Y pues bueno, vamos a darle ahora el almacén. Y bueno, pues ya por último, ya estoy en el almacén. No ha salido el carnifex. Ahí viene un aprisionador. Funcionó. Ahí viene, ahora sí, ahí viene. Ya se escuchó su sonido demoníaco. Y no, no le hace el efecto de la lentitud. Estaría genial que se lo hiciera. Sin embargo, vean el daño que le hace. Adiós. Pues ahí está, ya quedó, mis queridos reyes. Espero que les haya gustado este súper video de despedida del evento de Navidad. Ya con esto lo despedimos totalmente. Obviamente, si quería ir a la emboscada, ya la tenía liberada. Pero si no le hace nada a la antorcha nuclear, pues no tiene caso que vaya a ocupar ahí el arma. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. El arma está sensacional para hacerla. Y este... Pero lo malo es que el elemento no funciona con todos los jefes o enemigos. Eso sí, para mí le da puntos abajo. Estuvo sensacional la actualización en cuestiones de la de Navidad. Porque de todos modos lo del almacén se va a quedar. Y me imagino que lo de la tabla de posiciones también se va a quedar. Sinceramente. Ahora estoy en el treinta y tantos, treinta y cinco. Bueno, ahorita estoy en el treinta y cinco. Yo les decía que siempre traten de acaparar estas cajas. Siempre traten de quedar en la posición veinte. Aunque no queden en tres, dos, uno. Traten de quedar siempre en la posición número... De la veinte para abajo. Y la verdad no creo que vayan a quitar este tema de la tabla de posiciones. Yo creo que esto ya va a estar para los próximos eventos. Yo creo, mis queridos reyes. Entonces, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó, no olviden compartirlo. Sobre todo, suscríbanse para que me sigan apoyando y pueda seguir haciendo videos de este tipo. Sobre todo, denle like. Compártaselo a alguien que a ti le haya gustado. Coméntame, este, qué fue lo que más te gustó de la actualización de Navidad. De hecho, aquí trae el personaje, no me he dado cuenta. Trae aquí las granadas de hielo. O tal vez estas cosas como cargadores de hielo. El 0-9, algo así decía que se llamaba. ¿0-9 o algo así? ¿Cómo? ¿0-0-9? ¿0-9? Hielo 9. Hielo 9 es lo que se llama. Son esas cositas que trae ahí el skin. Pues denle ya a los que no lo obtuvieron, pues mucha publicidad y esas cosas. La verdad es que considero que tienen que optimizar más las cosas para la próxima actualización. Y más para el próximo almacén. Porque se cree que van a hacer otra extensión en la próxima. Ya la tendremos pronto. Así que bueno, pues no se hable más. Nos vemos en la próxima, Reyes. Les mando un super saludo. No olviden los grupos de WhatsApp y el grupo del asentamiento. De WhatsApp, perdón. De Facebook, grupo del asentamiento. Grupo de Comunidad Global. Mi Discord oficial. Todo está en la descripción del video. Nos vemos en la próxima, Reyes. Hasta luego. El Dr. Caniflex se despide diciéndoles cambio y fuera. Chau. 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 Chau.